Tu, 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 ven a mí, el nombre de vidas que te amas. Cuando llegas a ti a casa, no he visto que tu, pues tu, Padre, ven y al devorar. Oh, déjame, si me estoy despierta, déjame esa mía. Tu me vens y se va a prenderme, sabes que tu íbica, tu verso no sabe cómo le vas a cuidar. Oh, déjame, si me estoy despierta, déjame esa mía. Oh, déjame, si me estoy despierta, déjame esa mía. Pero si dejas el herido, si me vas a andar, sino antes de que empiece a crear. Oh, déjame, si me estoy despierta, déjame esa mía. No, no. No. Gracias por ver el video.